los discursos decir que promoverás el cambio, que este país no debe seguir haciendo lo mismo. Mira a cinco días y a menos de cinco días del proceso electoral primario, después de ocho años de estar hablando de una nueva ley electoral, después de más de ocho años de estar hablando, de darle certidumbre y transparencia a los procesos electorales. Mira en qué condiciones estamos, mira en qué condiciones estamos, aquí hay división de poderes, por lo menos en teoría, pero yo sé que muchas veces se alinean los tres poderes y bailan al son de los intereses de quienes lo dirigen. Cuando te escucho, yo voy a cambiar Honduras, si no controlas el Congreso, si no hay una alianza de un presidente controlando el Congreso para bien, muy difícilmente se logren estos objetivos de darle vuelta al calcetín, de darle vuelta al Estado y de pensar con certeza en una nación diferente, en un Estado de derecho respetable que nos genere, que nos genere certidumbre a todos los hondureños. Estoy de acuerdo con usted, en efecto, y tú me tratas de usted ahora y siempre me has tratado de vos, así que por favor, verdad, no me expongas ante el público porque siempre me has tratado de vos. Yo estoy de acuerdo. El gran desafío que tenemos de cambiar un sistema injusto, anacrónico, completamente deteriorado, es difícil. No lo va a lograr un hombre. Precisamente ahí se explica por qué el movimiento La Esperanza de Honduras no se llama movimiento baneguista, ni club de fans, ni ninguna cosa por el estilo. Porque este no es un movimiento salvador del país. Este es un movimiento que busca la unidad de toda la familia hondureña porque no se trata de un hombre, se trata de nosotros, de toda la familia, de toda Honduras que tome la resolución de cambiar. En ese sentido, comparto plenamente de que no basta elegir un modelo para el poder ejecutivo, sino también hay que cambiar al poder legislativo. Por eso el movimiento La Esperanza de Honduras ha promovido el voto masivo para respaldar a nuestros candidatos a diputados en todo el país. Y eso es lo que hemos venido haciendo en todo este tiempo, impulsando las candidaturas de gente nueva, de gente buena, de gente comprometida, de gente inteligente, de gente capaz para renovar el Congreso. El Congreso hay que renovarlo, Renato. ¿Qué piensas del Congreso? ¿Qué piensas de este Congreso? Hay que cambiarlo absolutamente, no solamente en su estructura legal, hay que democratizarlo, hay que horizontalizar el poder, hay demasiada potestad centrada en la Junta Directiva. El Congreso debe cambiar, debe democratizarse, deben funcionar mejor las comisiones, debe funcionar mejor el trabajo legislativo antes de llegar al Pleno, debe haber más eficiencia, debe haber reducción en el número de diputados. El Congreso funcionaría perfectamente con 40 diputados, con 60 diputados, que es al fin de cuentas los que trabajan. Las comisiones deben funcionar y evidentemente también hay que renovarlo. Hay figuras en el Congreso que dan pena. Solo permíteme unos minutos, pero quería proponer ese insumo para tratarlo más adelante, pero quiero terminar con lo más inmediato. ¿Confías en que tenemos o que tendremos proceso electoral para el próximo domingo, Darío? Sí, absolutamente sí, absolutamente sí. Habrá elecciones primarias el próximo domingo 14 de marzo. ¿Hemos trabajado para eso? ¿Tienes certidumbre de que a pesar de los cambios que se han producido, porque no tendremos conteo rápido, ¿tienes certidumbre de que esta vez los resultados reflejarán el sentimiento popular o te preocupa el manoseo, la manipulación histórica de los procesos primarios en el país? Tengo el deseo que así ocurra, tengo la aspiración de que así ocurra y tengo la esperanza de que así ocurra, pero sé muy bien entre la clase de lobos que caminamos, sé muy bien que la política tradicional hondureña nos ha demostrado hasta la saciedad que aquí tres o cuatro señores dentro de los partidos políticos quieren una ley electoral como un traje a su medida. Pero yo tengo la esperanza y tengo la convicción que somos tantos que no podrán detenernos, que somos más que sus antojos, que somos más que sus picardías, que somos más que sus envergonzadas, que el pueblo de Honduras está decidido a romper con la política tradicional y vamos a empezar a demostrarlo este domingo. Mira, yo vengo hablando o vengo escuchando, mejor dicho, y de hecho por mi edad lo vengo escuchando desde hace mucho tiempo, de esos tres, cuatro personajes que controlan la política de Honduras, pero extraoficialmente la gente lo dice. Yo nunca he escuchado de la voz de un político serio decir estos son los personajes que controlan la política de Honduras y hay que desafiarlos para democratizar la política de Honduras. ¿Tú te atreves a decirme de qué personaje me hablas? De los que dirigen a los partidos políticos sean partidos nuevos o sean partidos viejos. Aquí hay políticos tradicionales, hay dinosaurios en todos los partidos políticos. Yo no me refiero a una persona en particular, sino a una actitud, a un modo de pensar, a un pensamiento erróneo de que los partidos le pertenecen a una casta, le pertenecen a una cúpula, le pertenecen a una argolla. Los partidos son instituciones de derecho público que le pertenecen a su militancia, le pertenecen a los pueblos. Y yo no reconozco dueños porque yo no tengo vocación de esclavo. Bueno, pero la gente habla de que tu partido tiene también sus dinosaurios. Sí, en efecto. Y precisamente por eso este nuevo liderazgo se ha levantado. Si nosotros estuviéramos satisfechos con lo que tenemos, con el statu quo, con el sistema injusto, anacrónico que tenemos, no solamente en el poder de las instituciones, sino en los partidos, nosotros nos habríamos quedado muy cómodos aplaudiéndoles. Pero estamos en contra de ellos y estamos en contra de la robancina, de la sinvergüenzada, de las pastillas de harina, de los cheques de buena fe. Estamos en contra de todo el abuso. Estamos en contra de una democracia vacía. Estamos en contra de partidos políticos que son cascarones sin ideas, sin planteamientos ideológicos, cargados de insultos, cargados de descalificaciones, escenarios para el cálculo o mucho más grave, escudos para poder ocultarse ahí los políticos tradicionales. Estamos en contra de eso y por eso estamos de pie para ganarles con la revolución de la esperanza. Mira, no es irrespeto a la pregunta, pero tengo que formulártela. ¿No te controla a ti ningún dinosaurio en el partido liberal? No, en lo absoluto, en lo absoluto. Nosotros tenemos las manos libres y precisamente por eso nuestra lucha es absolutamente firme, absolutamente valiente en contra del estatus quo porque queremos liberar al pueblo de Honduras. Mira que no nos hemos salido todavía de la cuestión electoral. Fíjense.